qué tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco este tal vez no va a ser un blog así en especial pero si será un blog informativo un blog para que ustedes se den cuenta de cómo los estafadores están en las redes sociales hoy en día queriéndose meter y pues de una u otra forma querer embaucar nos y querer robarnos nuestra información así que voy a mostrarles acá voy a ir dejándoles un par de imágenes de una conversación con una tipa que ni de en mi vida quien era asustado poder ni un poco me mandó un par de fotografías diciéndome que era tal persona pero al final yo di que esto era un estafa aquí les pregunto qué hubieran hecho ustedes así que acá les dejo la información de lo que sucedió espero que sea de mucha utilidad y si a ustedes también han querido embaucar los de esta manera comenten me algunos centímetros más tarde damos consejos para poder ayudar a los demás que no vayan a ver en este vídeo así que vamos a lo siguiente voy a comenzar a leerles toda la conversación que yo tuve con esa equis persona que ni idea quién era mire su nombre en facebook era o es no sé si ya borró esto pero su nombre en facebook era alberma brigit polares un nombre que a cualquiera va a asombrar pues me puso buenos días señor buenos días le pidió cómo estás tú y tu familia todo bien gracias adiós disculpe usted quién es ella me respondió con un like se pido disculpas por esta intromisión mi nombre es señora albermal polares lindaval nacido en brasil el 22 de julio de 1963 soy comerciante de cacao en perú desde hace casi 21 años tuve que contactar con él así porque quiero darle un cheque ahí se está como contradiciendo y me dice que quería dar con él con él quien porque no era específicamente con mi persona así porque quiero darle un cheque te parecerá un poco sospechoso muy cierto que no me conoces y que yo no te conozco aparentemente sufro de cáncer de cerebro aparentemente que es una enfermedad terminal mi médico tratante me acaba de informar que mis días están cortados debido a que mi salud degradada según explicó el doctor me están instalando un bulto un bulto de los que se jalan en la mega plaza ay perdón señora no sé verdad en la caja cerebral tengo esta enfermedad desde hace más de cuatro años y acá donde yo comencé a caer que esto me parecía como que me querían estafar y pues espero que se haya sido y que no haya sido real y haya perdido esos miles de euros el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre yo le respondí que te mejores espero dios te bendiga con mucha salud a lo cual ella volvió a responder déjame decirte también que no he tenido la oportunidad de tener un solo hijo en mi vida soy viuda es por eso que tengo la intención de donar todos mis activos casi vendí mi negocio incluido un negocio de exportación de madera Perú donde viví durante casi 21 años aquí se volvió a contradecir porque al principio me dijo que era comerciante de cacao en Perú y acá me dice que tenía un negocio de exportación de madera en Perú es donde recae o sea son estafadores y no pueden esto se va a poner feo respondí es bueno ayudar al prójimo sin duda dios le da mucha bendición a uno y volví a responderme muchas gracias mi hijo parte de todo este dinero se donará a diversas asociaciones y centros para huérfanos y personas sin hogar no sé para qué empresa trabaja o sea yo yo que no trabajo para ninguna empresa hace como tres años terminé mi único trabajo que tuve con una empresa quizás como por unos once a diez años y medio y digo no sé para qué empresa trabaja me gustaría ayudarlo actualmente tengo un cheque por ciento cincuenta mil eso no me lo esperaba yo una casa un negocio un mejor bienestar a mi familia pero siguió diciéndome que tenía ahorrado para un proyecto de construcciones agradecería darte este dinero el cual te puede ayudar en tu negocio te ruego que lo aceptes porque es un regalo que te estoy dando y eso sin pedir nada cambio wow una oferta como esa no podía yo dejar pasar a lo cual respondí yo no tengo un trabajo ni asociación trabajo por mi cuenta pero si en verdad lo que dices es cierto con poquito que me regales ayudaría a sacar adelante a mi familia el cual uno como una persona adulta va a pensar en su familia o sea familia completa verdad creo que es muy obvio que sí me volvió a responder y dice mis objetivos son ayudar a los huérfanos y pobres de tu país y también poner en marcha un negocio para huérfanos un negocio para huérfanos no entiendo a ver ustedes comenten ahí porque veo en ti una persona de confianza y buen carácter en quien puedo confiar ok podemos ayudar mediante ti no hay problema y me volvió a responder esta información vale millones ok hijo mío si de verdad quieres ser serio conmigo y hacer buen uso de los 150 mil euros te lleva 75 para tus propios proyectos y 75 mil euros para la construcción de tus huérfanos orfanatos para ayudar a los pobres en mi memoria así que dame tu número de whatsapp para que se lo envíe a mi abogado para que te ayude a conseguir este regalo sin ningún riesgo wow yo me emocioné señores mis atecos a leer esto porque quieras o no esto es una plata señores un platal con el cual podríamos hacer destrozos para nuestro bien personal para nuestra familia y para ayudar al prójimo sin duda pero continuamos yo sé que esta era paja y pues le respondí no le dije yo o sea que no le daba mi número déjame mensaje acá si en realidad quieres ayudar y mostrar tu rostro me da desconfianza sorry le puse yo lo cual mi número de teléfono en la página está y es libre para el que me quiera llamar mandar mensaje por whatsapp en fin etcétera y entonces esa imagen que les aparece fue la que me envió yo le respondí sigo sin entender porque me quieres ayudar y me mandó una carita llorando este tipo de mensaje un amigo los recibió y era para una estafa le respondí yo lo cual ella volvió a responder y le puse yo a ver envía más fotografías y me envió dos fotografías y una fotografía de su identificación la cual decía que era de brasil pero yo sabía y sabía que esto era una estafa era algo para que se yo embaucarme en cosas sin sentido pero yo seguí con la plática inteligente no y le puse que bien mi mañino que tienes familia no entiendo el por qué quieres regalar tu dinero desconocidos y me respondió automáticamente como que si ya estaba ahí mandándole mensaje a un sinfín de personas de seguro solo oigan bien lo que me mandó a decir fue el destino lo que me trajo a ti la flechó cupido quizás antes de comunicarme con usted primero oré a dios bueno a dios todos le pedimos que nos vaya bien en la vida y que nos proteja de toda maldad sin dudas para que me enviara una persona seria y honesta que tuviera el temor de dios claro todos lo tenemos en cambio tu amiga al ver más no le tienes temor a dios por lo que veo dice estoy seguro de que no tomé el camino equivocado por su fe y su confianza en dios nos mantendrá en contacto luego yo le respondí dios tiene muchos propósitos en la vida lo cual es serio pero acá vamos a darle vuelta a la tortilla porque vean lo que me volvió a responder hijo mío si en verdad quieres ser serio conmigo y hacer el buen uso de los 150 mil euros en los 150 mil euros te lleva 75 mil euros para tus propios proyectos 75 mil euros para los proyectos de construcción de orfanatos para ayudar a los pobres en mi memoria así que dame tu número de whatsapp para que se lo envíe a mi abogado para que te ayude a conseguir este regalo sin ningún riesgo señores esta ganga no se podría dejar pasar pero me enojó el tanto que ya no le quise seguir el juego y entonces yo le respondí no los quiero buscate a otro yo no caeré en tu juego estafador de y le escribí mierda al final con muchos puntos suspensivos y le pongo al final y tu ip de facebook ya lo tiene la policía de mi país para dar con tu ubicación o sea esto era nada más como le decimos los salvadoreños un salveque y ahí terminó la conversación pero igual yo me fui a su perfil y vi que tenía varios de mis amigos agregados acá no los saco por cuidar nada más la integridad de la persona de la mío que yo tengo agregado acá en mi facebook personal pero así terminó la historia esa de que me había casi ganado 150 mil euros señores claro el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre en fin señores a lo que yo quiero llegar que este tipo de mensajes yo sé que quizás le han de haber caído a muchas personas pero en realidad algunos quizás han brindado información demasiada de ellos espero que esto les haya servido de utilidad yo perdí 75 mil euros para mis proyectos personales pero así son las cosas hoy tenemos mañana lo tenemos y pues el dinero va y viene seamos felices con lo que tenemos seamos felices de la manera que vivimos si nos estamos comiendo la tortillita con frijolito, queso, crema, platanitos, etc. seamos felices con la comida seamos muy agradecidos con Dios principalmente y pues no caigan en este tipo de mensajes me pareció hacerles este video porque yo quería dejar este mensaje y pues para que ustedes vean de la manera que muchos nos quieren estafar así que nos vemos hasta la próxima y Dios les bendiga mi mente es superior a la de los demás ¡Suscríbete al canal!